... 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 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 16 16 17 20 ¡Gracias! 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 ¡Halorado! ¡Halorado! ¡Jalorado! ¡Fuerdas de Corona! ¡Fuerte! ¡Venga, venga! ¡Fuerte que es, Pablo! 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 ¡Fuelta por fútbolcarbón! ¡있는ани, Andrés! ¡Venos, vengo, vengo! ¡Dale fe! ¡Dale fe! ¡Avanzó a fe! Ojalá le pases lo de ayer, ayer se desmayó. ¡Bien, Pablo! ¡Avanzá! 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 ¡Primera! ¡Dale! 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 ¡No, no! ¡Даudia! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sigue corriendo, dale! ¡Bien! ¡Ven corriendo igual! ¡Dale! ¡Achicá Pablo también! ¡Dale! ¡Achicale! ¡Achicale! Está cansado, si corre una onda ¿Quién tiene que cambiar? ¡Es mono! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pata, la pata! ¡Dejá de pasar el medio, boludo! ¡Vamos! ¡Chife! 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 ¡Rápido! ¡Fede! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguí corriendo! ¡Seguí corriendo! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Dale Pocho!! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Quature! ¡Anirés! ¡Adés! ¡ONTOS! ¡La esquipada! ¡Tu mano! ¡Querén va! ¡Cagando aquí! ¡¡¡Sí! ¡¡¡De la esquipada! ¡¡¡¡Sí! ¡¡¡¡No! ¡¡¡Ya, veanle! ¡¡No! ¡Gracias! 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 No termina, Pocho. 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 Pocho. Pocho, 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 pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, 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 pocho. Pocho, pocho, pocho. Pocho, 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 pocho. Gracias.